En las últimas semanas, Araceli Arámbula ha sido una de las favoritas de los medios para publicar notas sobre ella. Y es que desde compartir videos de sus hijos, pues recordemos el más reciente en donde compartió un video de su hijo mayor, cantando a todo pulmón, en donde fueron los internautas que sin duda alguna no dudaron en comparar la voz del pequeño con la de su padre Luis Miguel. Y es que incluso fueron muchos los que aseguraron que heredó la voz del sol. Poco después, Araceli volvió a llamar la atención por constantes escándalos y peleas y amenazas de muerte con Manola Díez, pero ahora entre Dimes y Diretes, Araceli o más bien sus hijos, vuelven a ser el centro de atención. Y es que es más que bien sabido que Miguel y Daniel, hijos de Araceli Arámbula y Luis Miguel, no conviven con el cantante desde la separación de sus padres, por lo que sin duda los niños lo extrañan. Y es que fue a través de la cuenta de Instagram de La Chule, donde compartió una foto con un mensaje de los pequeños hacia el intérprete. Y es que en el mensaje dice, papá, siéntete orgulloso de la semilla que has sembrado. Se lee la manualidad que hicieron los retoños de la sexy hoja y verde, a lo que ella replicó bellos momentos, celebrando gran orgullo las dos hermosas semillas. Cabe destacar que no es la primera vez que los hijos de Araceli Arámbula le mandan un mensaje a Luis Miguel, pues en ocasiones anteriores también han compartido los regalos que le han hecho al cantante, los cuales nunca han sido entregados. Si te gustó este video dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.